Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presenta Conexión Cámara Hola, bienvenidos. Medellín Como Vamos acaba de presentar su más reciente informe de calidad de vida que recoge datos entre 2016 y 2019. Recordemos que Medellín Como Vamos es una alianza interinstitucional privada de la cual hace parte la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y que busca analizar las condiciones de calidad de vida en este territorio. ¿Qué retos son muy evidentes? Uno, la lucha por la pobreza extrema. Dos, generar condiciones para mejorar el empleo en este territorio tan sacudido por la emergencia sanitaria. Pero además, el acceso a la educación media y, por supuesto, la conectividad que genera oportunidades para los ciudadanos y habitantes de esta ciudad de Medellín. El informe de calidad de vida de Medellín Como Vamos refleja la evolución que ha tenido la ciudad en el periodo de 2016-2019 en materia de salud, seguridad, empleo, pobreza y educación, entre otros indicadores. Un resultado muy positivo en relación con el aumento de la cobertura para la atención integral a la primera infancia vulnerable en nuestra ciudad. Pasamos de un 69.2% a más de un 80% en esa cobertura de atención a la población vulnerable, lo cual es muy positivo. No obstante, donde no encontramos avances fue en relación con la desigualdad. Esa brecha se mantuvo estable entre 2016 y 2019. También hubo avances en materia de movilidad y acceso al transporte público masivo y hubo una tendencia de descenso en embarazos adolescentes. Sin embargo, se retrocedió en seguridad y en indicadores como el desempleo. Ahora, en 2020, con los efectos del COVID-19, los retos en materia de empleo son aún mayores. Los últimos indicadores que nos da el DANE nos muestran un aumento muy significativo. La ciudad y la región tienen en este momento la tasa de desempleo más alta de los últimos 20 años. Si bien en materia de salud y educación hubo logros significativos en atención y cobertura entre 2016 y 2019, también estos temas enfrentan desafíos enormes por la contingencia actual. En educación, muy posiblemente vamos a tener aumentos en la tasa de exerción y seguramente también vamos a tener un aumento de brechas en el logro educativo. Y por último, en salud, pues sin duda la pandemia amenaza gravemente la salud de las personas, sobre todo las personas mayores, pero sin duda también amenaza a todas aquellas personas que tienen enfermedades no transmisibles que muy seguramente hoy están siendo atendidas no de la manera ideal. En Conexión Cámara seguimos hablando de lo que les interesa a los empresarios y en esta ocasión hablamos en plena cosecha cafetera de Mi Origen es Antioquia, una iniciativa nacida en los empresarios, liderada por el Cluster Café de Antioquia y que busca promover el consumo de un café de excelente calidad, no solamente en Antioquia y Colombia, sino también a nivel internacional. Esta es la voz de los empresarios. La iniciativa Mi Origen es Antioquia promueve el consumo de café de especialidad de origen antioqueño y hace una difusión de las distintas marcas de café de excelente calidad y variedad que se están produciendo en el departamento. Con ello se apoya a toda la cadena productiva del café local y se dinamiza la industria. Queremos con esta campaña no solamente apoyar la reactivación económica del sector y de nuestras empresas, sino también acompañar los momentos de todas las familias que en este momento se encuentran acatando las medidas de aislamiento preventivo con una buena taza de café. La campaña Mi Origen es Antioquia ha sido maravillosa porque nos ha permitido trabajar en equipo entre las marcas de café de especialidad del departamento con el propósito de mostrar los diferentes tipos de café que se producen en nuestra región, centrándonos en generar valor al trabajo del cafecultor, el cual es y seguirá siendo fundamental en el desarrollo social y económico de Antioquia. Es importante para nosotros porque a través de ellos podemos seguir generando los múltiples empleos que se dan a través de la cadena de producción, desde la agricultura, el sostenimiento de nuestras familias y adicional todo lo que es el proceso de tostión, trilla, tostión y empaque de nuestro café. A través de la vitrina empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en el botón Cluster Café, se encuentra la oferta de las diferentes marcas de café tostado para que los consumidores ingresen y establezcan contacto con los productores. Información complementaria está disponible en Camaramedellín.com y en las redes sociales de esta organización. En Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara.